Ayer asumió Alberto Fernández y se está esperando para el día de hoy las primeras declaraciones respecto de cuáles podrían ser las primeras medidas a adoptar. De acuerdo al discurso de Alberto, obviamente la primera intención es reactivar rápidamente la economía y el mercado, para lo cual se espera un aumento en las jubilaciones mínimas y también alguna especie de bono para los trabajadores que menos ganan. El tema es operativo y es cómo va a ser. En el caso de las jubilaciones, el mismo Alberto dijo, no sabemos el monto, vamos a ver cómo está la situación de las finanzas, lo cual está marcando un punto de racionalidad. Se había hablado de un 20%, ese 20% solo podría impactar en 1.8 puntos de déficit, con lo cual el tema es complicado, pero si se lo queda solamente en las jubilaciones mínimas puede ser un poco menos. Ahora, cuando se habla de jubilaciones mínimas, la pregunta es, si yo le aplico un 20% a los que ganan la mínima, 14.000, ¿qué pasa con los que ganan 15.000? Que van a quedar ganando menos que los de la mínima. Van a tener que hacer alguna especie de escala como para que no se le produzca un desbarajuste en las escalas posteriores. Respecto de los privados, hay que ver lo que va a hacer. Primero, el Estado con sus trabajadores. Y segundo, qué acuerdo va a hacer con los privados, porque algunas empresas han dicho que no pueden pagar. Hay otras empresas que le han comprometido bonos de hasta 20.000 pesos, con lo cual va a depender de cada sector, de cada empresa, y el acuerdo es siempre para los trabajadores que estén en los escalones más bajos. Por lo demás, habrá que ver los acuerdos de precios, los acuerdos de salarios, y todo ese tipo de mecanismos que querrían ponerlos en marcha antes de Navidad. Esperemos a ver si la gente puede decir felices fiestas. Gracias.